Hola amigos, hoy quise hacer este nuevo video para mostrarles toda la trayectoria que tuvo el capitán de nuestra selección, Tomás Rincón, para convertirse en el primer venezolano en llegar a un equipo de la élite mundial del fútbol. Tomás Rincón comenzó su carrera con el equipo B de Unión Atlético Maracaibo, club con el que disputó dos temporadas en segunda división, para luego hacer su debut profesional en primera antes de recalar en el Zamora Fútbol Club a la edad de 19 años en 2007. Con 16 años Tomás Rincón parte de su natal San Cristóbal formando parte de la selección nacional de menores, a probar suerte en 2007 en las divisiones inferiores de Unión Atlético Maracaibo, no sin antes teniendo unas breves pasantías en Argentina. En aquel momento el técnico para ese entonces Carlos Maldonado no lo tomó en cuenta y no fue sino hasta el final de su ciclo que lo hizo debutar. Debutó con el Zamora Fútbol Club en la temporada 2007-2008 logrando establecerse como titular en 19 partidos, recibiendo un total de 3 tarjetas amarillas en la apertura 2007. Con el Zamora tuvo la oportunidad de disputar la fase preliminar de la Copa Sudamericana ante el Deportivo Olmedo de Ecuador, donde Rincón saldría como titular en la victoria 1-0 en la ida y como suplente en la victoria 2-1 en la vuelta, recibiendo una tarjeta amarilla. En el clausura 2008 fue titular en 18 partidos, todos sin recibir la amonestación. En el Zamora fue donde mayormente se iba a conocer y atrajo la atención de grandes clubes europeos. En julio del 2008 es transferido al Deportivo Tachira Fútbol Club, equipo de su ciudad natal y de sus amores, en donde fue titular indiscutible en la apertura 2008 disputando 14 partidos. En el clausura 2009 disputaría dos partidos logrando 3 asistencias antes de irse cedido al Hamburgo de Alemania. Este equipo venía siguiendo sus pasos y su carrera futbolística desde su anterior equipo, el Zamora Fútbol Club. En julio del 2008 es transferido al Deportivo Tachira Fútbol Club, equipo de su ciudad natal y de sus amores, en donde fue titular indiscutible en la apertura 2008 disputando 14 partidos. En enero del 2009 el Hamburgo de la Bundesliga de Alemania lo fichó otorgándole el 12 al 25 hasta el invierno con una opción a compra, la cual lo utilizó otorgándole un contrasto hasta el 2014. Bajo la dirección técnica del holandés Martin Joll, su debut con el Hamburgo se produjo el 26 de febrero del 2009 durante los 16 de final de la Copa de la UEFA en la temporada 2008-2009, disputando los 90 minutos en la victoria de su equipo 1-0 sobre el Nenny Menje de Holanda. El 4 de abril del 2009 debutaría en la Bundesliga durante la jornada 28 de esta liga con victoria de su equipo sobre el Hoffenheim. Entrando de su frente al minuto 88, su debut significó la primera participación de un jugador venezolano en la Bundesliga. El 10 de diciembre el Rincón firma una extensión de su contrato con el club por 4 años y medio. A partir de la temporada 2011-2012 comienza a utilizar la dorsal número 8. En julio del 2014, el lleno de la Serie A de Italia ficha al jugador por traspaso, otorgándole el dorsal 88. Hizo su debut oficial el 24 de agosto del 2014 en el partido por la tercera ronda previa de la Copa de Italia de la temporada 2014-2015, donde su equipo venció en condición de visitante por marcador de 0-1 al SS Virtus Lanciano de la mano del entrenador Gian Piero Gasperini. El 31 de agosto del 2014, debuta jugando un partido válido por la primera fecha de la temporada 2014-2015 en la Serie A, en la caída de su equipo como local 1-2 ante el Napoli. En la temporada 2015-2016 logra anotar 3 goles con 7 asistencias. En la jornada 14 de la temporada 2016-2017, el Genoa, con Rincón como titular desde el arranque, enfrentó al líder Juventus consiguiendo una sorprendente victoria de 3-1 en su campo, el Luigi Ferraris. El 29 de diciembre del 2016, la Juventus FC anuncia el fichaje de Tomás Rincón cedido por 2 millones y 8 millones como opción a compra obligatoria. Sin embargo, el 3 de enero del 2017, la Juventus oficializa su fichaje por 3 años y medio. Debuto de la mano de Miss Emiliano Allegri, el 8 de enero del 2017, ingresando en el minuto 80 en la victoria de su equipo 3-0 como local ante el Bologna. Partido correspondiente a la jornada 19 de la temporada 2016-2017 de la Serie A italiana. Bueno amigos, ese fue todo el video, espero que les haya gustado, denle like, compartanlo y suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima, chao.